En esta oportunidad volvemos a tomar contacto con Matías Rodríguez, militante de la Cámpora, porque nos va a estar comentando las distintas actividades que se vienen desarrollando y las que se vendrán próximamente. Matías, buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por acercarse, y bueno, buenos días para ustedes y para la audiencia en general. Bueno, contanos un poco cómo vienen trabajando. Mirá, bueno, venimos trabajando a través de distintas líneas. Por un lado, las actividades de siempre, que digamos que la gente está acostumbrada a vernos, actividades de los barrios y demás, justamente este sábado que viene vamos a tener una, en el comedor Nuevo Sol, vamos a proyectar una película infantil para los chicos, una merienda, y bueno, seguramente iremos temprano para jugar un rato al fútbol con los pibitos ahí en la canchita que hay, y luego ver la película y la merienda. El fin de semana pasado, el día sábado, los compañeros, yo personalmente no estuve, pero los compañeros hicieron una actividad en el hogar de ancianos en Sagrado Corazón, con los abuelos, fueron también de visita, llevaron tortas, caramelos y demás, estuvieron bailando chacarera los compañeros con los abuelos y demás, haciéndoles compañía, básicamente, y bueno. Y por otro lado, tenemos las actividades, de alguna manera, así entre comillas, hacia adentro, que en realidad no son hacia adentro, porque puede asistir cualquier persona, quien quiera puede, que bueno, últimamente estamos muy abocados al área de los talleres de formación política, que bueno, quien te habla es el responsable de darlos. La semana pasada, que fue el último que se hizo, el día jueves, generalmente lo hacemos los jueves, alrededor de las 19 horas. Se hizo uno, al respecto de las reformas que va a sufrir el sistema jubilatorio, que bueno, que el mismo, lamentablemente, va a ser sumamente recortado. Para las mujeres está como más... Para las mujeres sube la edad mínima para jubilarse. Al mismo tiempo, bueno, básicamente la reforma esta encierra una mentira, de parte de Cambiemos, a lo que lamentablemente nos tienen acostumbrados, al respecto de que, por un lado están diciendo que se van a pagar los juicios al Estado, que ha habido, los diversos juicios que se han hecho, que se van a pagar de manera efectiva prácticamente. Pero esto a qué llevaría, a una desfinanciación total del sistema jubilatorio argentino, y que desembocaría en un regreso a la SACJP. Seguramente se van a llamar de otra manera, pero no va a ser otra cosa que eso. El Fondo de Sustentabilidad del ANSES, en caso de aplicarse esta nueva ley que se sancionó, quedaría completamente vacío, quedaría desfinanciado, y por lo tanto el sistema jubilatorio del Estado no podría aplicarse, y volveríamos a la privatización. Bueno, esto fue lo que se hizo con el taller de formación la semana pasada, que se analizó esta reforma, más en profundidad, por supuesto, de lo que ya te estoy explicando ahora. Y mañana, dado que estamos a punto de comenzar el segundo semestre, el famoso y tan esperado segundo semestre, mañana vamos a tener un taller de formación al respecto, vamos a tener una análisis de coyuntura, de coyuntura política y económica, de lo que han sido estos primeros seis meses del gobierno del cambio y de la alegría. Irónicamente, lo estoy diciendo, por supuesto. Y además, también te quería contar, ya que me estás poniendo por las actividades, el viernes estuvimos en Trenquelauken con algunos compañeros, dictando, no te diría un taller de formación, sino más bien, en Trenquelauken se está formando, se han incorporado varios militantes nuevos, y es como que Caracán se había formado en Trenquelauken, luego quedó media detenida, de alguna manera, y ahora está retomando, así que el día viernes estuvimos con algunos compañeros, reunidos con los compañeros nuevos de Trenquelauken, explicándoles de qué consiste la organización, qué es la organización, cómo es la orgánica interna de la misma, y demás, bueno, para ponerlo en funcionamiento. Con respecto a estas charlas políticas, como vos dijiste, ¿está abierto a todos aquellos jóvenes que quieran acercarse o es interno a ustedes? Quien quiera acercarse puede hacerlo. Las charlas se dictan los días jueves a las 19 horas, en la unidad básica nuestra, que es en Gorriti 848, la unidad básica nueva. Yo en un principio te las describí como actividades hacia adentro, pero no en realidad, o sea, hacia adentro, porque son actividades que hacemos en la unidad básica. No es que, digamos, estemos interactuando con vecinos en este tipo de actividades, pero quien quiera acercarse puede ir, son gratuitas, son abiertas, y tampoco son charlas, no es que yo me paro al frente y doy una charla, hago un discurso, sino que son... Sí, se puede ver a través de la red social que hay más de por medio. Exactamente, son, digamos, son charlas relajadas y sencillos. O sea, básicamente mi función en este caso como responsable de formación es llevar la línea de la charla en sí, bueno, y preparar, por supuesto, la clase, más o menos los conceptos a analizar en la misma, pero en realidad son charlas abiertas, aparte, digamos, por suerte los compañeros en general tienen todo una muy buena formación política, ninguno está acá de regalo, digamos, todos tienen, todos saben por qué están acá y eso los lleva a manejar, a mantenerlos informados por cuenta propia cada uno, cada uno de ellos, así que no, repito, no es que es necesario estar enseñándoles lo que está pasando, sino que en todo caso son charlas más o menos como para llevar adelante una línea política. María, necesito preguntarte, por supuesto que es opción tuya responder o no, pero en estos últimos tiempos estamos viendo estos posibles hechos de corrupción que todavía no se sabe si es así o no, pero que toda la pauta que sí, hay que esperar. ¿Cuál es tu opinión personal, más que nada, al respecto? Porque imagino que también debes tener una opinión formada de eso. Sí, por supuesto que tengo una opinión formada, mi opinión al respecto es muy sencilla, o sea, y bueno, vamos a puntualizar por ejemplo el caso de López o el caso de quien sea, y cometido un hecho de corrupción no hay nada que discutir, nada de nada, o sea, una persona, un corrupto debe ir preso, o sea, cualquier hecho de corrupción denunciado que haya debe investigarse a fondo por la justicia y en caso de encontrarse un culpable, o sea, que el hecho de corrupción existió, bueno, que el culpable reciba y cumpla, por supuesto, la condena correspondiente. Un hecho de corrupción, desde mi óptica personal, o sea, un funcionario que se queda con un vuelto, es lo mismo que un tipo que le roba la cartera a una señora en la cine. Es lo mismo, digamos, no, es un hecho de, es una persona que está robando y que por lo tanto debe, bueno, pagar lo que corresponda por cometer ese delito. Nosotros realmente estamos acá, hablo por la organización en la que milito, por la Cámpora, estamos acá para discutir política, no para discutir corrupción, o sea, no para discutir corrupción porque, repito, la corrupción no es algo que resista un análisis, sino algo que deba discutirse. Sí, la pregunta viene porque seguramente que se habló, seguramente que se analizó, se pensó. Se ha hablado con los compañeros y demás, duele, duele mucho que pasen estas cosas, duele mucho que pasen estas cosas hacia adentro, digamos, en el caso de, bueno, por ejemplo, en el caso de López o demás, o de quien sea, se duele que gente que pertenece a nuestro mismo espacio cometa estas cosas. Bueno, obviamente, nosotros, obviamente que uno no espera que el compañero, digamos, haga una cosa como esta, por lo tanto duele cuando sucede, duele sentirse expuesto de alguna manera, porque, o sea, hay gente que considera, digamos, que todo lo que sea Frente para la Victoria es eso, y yo a todo el mundo digo lo mismo, o sea, el Frente para la Victoria y el proyecto nacional y popular que gobernó el país durante 12 años no es un tipo a la madrugada tirando un bolso con plata a través de una reja de un convento, no, no es eso, es mucho más que eso. Es el sistema jubilatorio inclusivo, es la asignación universal por hijos, es conectar igualdad, es la recuperación de aerolíneas y de YPF. Este caso es un delincuente, digamos, que es un delincuente que robó uno, dos, veinte, los que haya. Es un delincuente o un grupo de delincuentes que se quedaron con plata que no le correspondía, y el caso debe llegar a la justicia, ser juzgado por ella y, bueno, sentenciado la sentencia que corresponda y la condena que corresponda. Muchísimas gracias. Matías, volviendo un poquito a la actividad de la cámpora, ¿ya se empieza a pensar en lo que será el receso escolar y el acompañamiento desde ahí? Todavía no hemos proyectado demasiado con respecto a la vacación en invierno, pero sí, seguramente la idea nuestra es realizar algunas actividades en barrios y demás, quizás tengamos alguna escuela para pintar. A eso me refería puntualmente. Sí, el tema es que aún no está confirmado, entonces, pero sí, seguramente sí, tenemos que ajustar algunas cosas, pero seguramente sí se va a hacer, se van a hacer, y es probable que sea más de una pintada de escuela. Y, bueno, después estamos viendo por ahí la posibilidad de hacer alguna actividad como la que estoy diciendo que vamos a hacer este sábado, pero, bueno, hacerlas más quizás en un día de semana, en algún barrio, en la canchita de fútbol y eso, en algún tornito de fútbol con los chicos y demás, fundamentalmente para que los chicos no estén en la calle expuestos a cualquier cosa. Matías, muchísimas gracias por toda la información y, por supuesto, que estamos a disposición de lo que quieran informar. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición para cuando quieran hablar con nosotros. Gracias.